La magia de ADECIRCO regresará este fin de semana al Teatro Sierra de Aracena. Los niños del Colegio Público ADERSA I serán los encargados de poner sobre las tablas del Sierra de Aracena un espectáculo circense de temática medioambiental. Este nuevo espectáculo se llama Planeta Agua y como en todos buscamos concienciar a la gente sobre un problema medioambiental. En este vamos a tratar todo el tema del agua y la contaminación y las especies marinas para que la gente sepa lo que pasa debajo del agua. Pues en este espectáculo se hacen varios malabares, o sea, equilibrio, cariocas, malabares también con pelotas. También se hacen zancos, pero bueno, tampoco quiero decir mucho porque si no hago un poco de spoiler. Planeta Agua pretende concienciar de lo esencial del agua para la vida y bien común de nuestro planeta. Pues este espectáculo, Planeta Agua, se lleva preparando desde el principio de curso, pero en verdad es el fruto de todo un trabajo desde primero de primaria que ya se van trabajando ejercicios de acroesport y practicando otro tipo de malabares, actividades circenses. Entonces ya en secundaria es cuando ya se hace un número entero desde el principio de curso con todas las cosas que se han ido trabajando. Bueno, pues el primer espectáculo lo hicimos en Punta Hombría y bueno, aunque hubo algunos imprevistos, salió bastante bien y pues nada, ahora toca actuar el 18 de junio en Aracena, las 8 de la tarde, en el Teatro de Aracena. El proyecto ADECIRCO, impulsado por Sergio Martín, maestro especialista en Educación Física y convencido de los beneficios de la práctica de las disciplinas circenses como medio para lograr la integración y cohesión de un alumnado que se caracteriza por su diversidad. El Colegio Público ADERSA I acoge niños de Fuenteridos, Castaño del Robledo, Valdelarco y La Nava. El proyecto entero me gusta, pero la parte que más me gusta es a la hora de actuar. Las personas, como somos un grupo de convivencia, primero y segundo de la ESO, pues como grupo nos hemos juntado más y ahora nos conocemos mejor, trabajamos mejor en equipo. Ese trabajo que hay que hacer para ser empáticos con las personas también y saber lo que necesitan en ese momento porque no todos... O sea, hay mucha gente que pierde los nervios en el escenario y tal, entonces es bonito cuando un grupo se junta así de esa manera y ayuda a los demás. Pues aparte también lo que ha dicho Julia, ¿no? Es cooperación. También me gusta mucho el mensaje que se transmite, ¿no? Lo que como que enseña un poco. Este sábado cita con Planeta Agua a las 8 en el Teatro Sierra de Aracena. El fruto de nuestro trabajo durante todo el curso y pues nos gustaría mucho que vinieseis a verlo y que nos apoyaseis porque también es importante que sepáis un poco lo que pasa en el mundo y que, yo que sé, es bonito también ver todo el circo en sí. ¡Gracias! ¡Gracias!